Hola, soy Rodrigo de Matanza y esto es Diez. Si hablamos de cualquier época, sería buenísimo colaborar, por ejemplo, con Víctor Jara o con La Violeta. Una música buena puede ser de mi productor favorito, que se llama Steaming. Es un alemán y para viajar es muy bacán, para ir escuchándola. Bueno, hay varios que son underground, que ni siquiera vale la pena nombrarlos en cámara, pero, no sé, alguno conocido, por ejemplo, el CELA, que es un poquito más underground, no está tan preocupado del VIP, igual hay buena música, más alternativas. El lugar más raro fue una vez que tocamos en Ámsterdam, adentro de una iglesia. La fiesta era ahí, duraba como dos días y era muy bizarro, era como una iglesia abandonada, pero convertida en un club. La verdad es que yo creo que sí, porque en realidad nuestra propuesta para toda la gente, nos discriminamos mucho, pero igual, ni ahí con apoyar como la volada de esa fiesta, como preocupado tanto del look y del VIP, como digo de nuevo, que en realidad es basura. Antes tenía, mi grupo favorito eran los Wailers, con Marley and the Wailers, hubiera sido tremendo, acompañarlos en su gira y toda la cosa. Un show de matanza se podría definir como una gran catarsis, donde todos se conectan con su lado más tribal, eso es lo que he visto por lo menos y sería como un ritual, así, o algo como eso. A lo largo de mi vida, puede ser Hiyapu, Bob Marley y Stimming. Les puedo recomendar el último disco de Matanza, Dubomérica, que está a punto de salir y ojalá que lo disfruten y se vuelen ahí con la música, viene cargado con hartas melodías andinas y seguimos ahí cultivando la raíz. Me gustaría apañar como propuestas nuevas de amigos, cineastas, que hay unos que prometen mucho, la verdad, y sí, yo creo que me iría más por el lado de los jóvenes y propuestas nuevas.